Buenas tardes la gente, la gente de Rosso bebe, ay pues esta gente esta como dormida. Buenas tardes la gente de Rosso. Ustedes no han sentido esa sensación que uno siente, esa sensación sensativa, cuando me están haciendo brujería, ay me he sentido que a mi me están haciendo brujería y como que me tienen fumado y yo no se si es alguien del pueblo, es porque mujeres que están enamoradas de mi, yo soy un grande papacito, y ve, 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 o yo no decía la mujer de ayo, yo creo que la, pero yo siento una cosa como que me sube por aquí y como que me pasa por acá y como que me llega algo y yo no se, eso es una cosa rara. Yo he llamado a mi compadre para que me ayude a averiguar eso. Compadre Miraculo, compadre Miraculo, ve eso, compilizo, como es que estoy hablando de eso, son Pati y Russo, vení, ven, ve, ay, ay, el compadre esta desbaratado, yo, ay ya para el plan, vea eso vea como es que camina, vea eso vea, como es que camina, vea eso vea, como es que porque esta tan malo, ya lo dije o vea compadre, va a peluqué ese hombre, esta es la mora, la mora, la mora si incomoda, soy sabrosito, compadre bebe, que le paso compadre, es que yo se vio como, como que me estuvieran fumando, a que si hay ya vea, todo esta malo, soy malo, de que naci obviamente, ah no pero eso ya es de nacimiento compadre, yo siento una cosa como que me, voy a ver, y me llega, voy a ver, y sale, oye, oye, yo vivo, oye, no, yo soy malo, oye, compadre, 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 usted ha escuchado ese combo de la alaizie, ah, una mochinchera de los pueblos, usted fue con una mayor y fue con esa mochinchera, yo se que ya saben, usted como habla tanto con ella, pero compadre, a ver lo que es afuera, ay, usted esta muy feo, esta muy feo, Usted está con envidia. Usted no está cogiendo huevo, huevo. Huevo con doble J. Ay, Dios mío. Usted está con envidia. Con envidia. Vea eso, vea, vea eso, vea. Vaya medusa. Vaya pompa, pero vaya rapidito, pe, con el Swampson. Swampson. Ay, tonto, usted no puede ir más rápido. Eh, déjela ahora. Aquí voy. Un ratito andando y otro caminando. Ay, eso es un tatauro, hijo, no es lo mismo. Eh, eh. Ay, Dios mío. No es lo mismo. Eso es un tatauro. Porque una cosa caminando, otra cosa andando. Oiga, mujeres. ¡Mujeres, carajo! ¿Qué pasó, compadre? No las estoy llamando, soy yo. ¿Qué pasó, compadre? Ustedes no escucharon. ¿Qué, qué? Que al compa Tiburcio. Y que le traen a las endocrujerías. Ay, eso es pura mentira, compadre. Eso usted no le cree a ese, bustero. ¿Están seguras que no? Oh, carajo. ¿Están seguras, por Dios, compadre? No le crean. No. No. Ah, ahí está la cosa. Mi gente. Ay, eso, vos que pillan guardado en playa. La mató, carajo. Vos venías a decir a mí que vos no sabés quién es que me está fumando fumado. Yo no sé nada, taritos, nada. Ay, Dios mío. Ay, eso, trompiliza sin crema, ve. Ay, carajo. Qué malos poderes vengan a mí. ¿Eh? Toritos. Todos. Ay, pero, pero. Ay. Con permiso, compadre, que estas mujeres están como interesantes, bebé. Yo, ese hombre que estoy sintiendo una cosa. Uy, pero ustedes, ay, no, 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 no. Lo siento, pero que a mí los poderes no me decepcionan. Yo veo esa, ay, zapatichueca. Ve, 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 ve cómo es que sale. Una tatávora ahí. O sea, que él es que es una tatávora, metiéndose con mi hombre ahí. Pero no ha sabido nada. No ha sabido nada porque la voy a coger. Aquí también aparece una tristriz. Una pelicortica llamada la lluvia. Ay. Ay. Ay, mami, usted. Ay, no. Fuera. Eso, pues. Aquí también. Ay, yo nunca he estado tan debajo. Qué buena es la vida. Ni aparece esa darle. Ay. Ay, no. Esa que acaba con todo. Hombrecito, mi amor. Ay. Pero déjelo nomás. Mamá. Lo voy a arreglar. Yo, yo no tengo mujer, no. Yo no tengo mujer. Vea. Vea cómo lo soplo. Vea. Así es que lo tengo. Camina para aquí. Aguanto mi taponazo. Camina para allá. Que ese hombre. Solo mi rostro verá. Uuuu. ¿Qué? No, no. Para mí que me quise. Yo, yo, hombre. No. No, no. No, no. Dejé. No, no, no. Dejé. Una banda del exquisito como yo. Ay. No, yo no. Yo voy para mi mujer. Yo, pa. Si algo pasó por la rumba más tarde. Te, te, te. Ay. 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 Ah, pues. Es un poco de pianta. Un poco de fea, baby. Yo no tengo tan difícil. Mi amor. Eh, eh. Mi amor. Usted. Usted qué está haciendo, mi amor? Mi, mi vida. ¿Y a qué huele? A nadie. A nadie. Huele con más. Pero a qué voy a oler. ¿Qué voy a oler? A la comida que la que te hago. Yo, aquí parezco soy la, soy la que lava, soy la que cocinan, soy la que hace de todo. ¿Y tú qué querés encontrar? ¿Y qué querés que lo haga yo? Pues debería te ayudar. ¿Y yo qué cocino? Un matajabaco. ¿Pero un fogón de laña? ¿Vos estás como rara, mujer? ¿Vos estás como rara? ¡Ay no! Es que mi comana me arregló. Le dejó bonita para todo. ¡Vos a ver que me crees pendejo! ¡Oye, estúpido o no! ¿Y vos a qué? ¿Qué me crees a mí? ¡Vos te vas a acarrando con todas esas sinvergüenzas! ¿Ves? A ninguna es a fea, me gusta a mí. ¡Ah, no! De verdad, dame más bien algo de bebé, que debo con una sed. ¡Ay sí, mi hijo! Yo le tengo, yo le tengo lo suyo. ¿Qué es lo que tienes ahí? ¡Ahí! Pero vos estás como rara. Nada, nada, mi amor, tenga lo suyo. Yo no sé, pero vos estás como rara. ¡Ay, tú me dices que eso paga la energía! ¿No es que lo mantengo aquí? ¡Párate, me quito esto para... ¿Qué? ¡Párate, me quito esto desde el plato! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Así es que me gusta, como era esta noche. Ay, ay. Y esto que es lo que sé, esto me prendió, bebé. Ay, ay. Ay, ay, ay. Sí. Yo no lo quiero aquí en la casa, ¿oyó? Ay, mami. Yo no sé por qué me... No me quiero. Me va a enamorar de usted. Ay, mami. Ay, mami. Ay, yo, ay, hombre. Usted tiene lo suyo, yo. Ay, hombre. Yo tratando la mala. Ay, mi vida. Ay, usted con todo eso. Pa' mí. No, ve. Pa' ver. Ay, Dios. Eso es un poco, yo. Ya que yo te hablo así quedo como a dos metros, be. Ay, ay. Ve, mami, ve. Ve, mami, ve. Yo como que... Uy, yo me prendí bastante, ¿eh? Yo como que me voy para el desimforoso a bailar, ¿oí? No, yo necesito moverlo. Necesito como bailarme algo de chirimilla. Una bozada o algo así. Una bozada o rico. Ay, la amo. Por Dios que la amo. Oye, compadre. Oye, ¿cómo fue, pues? Y la rumbiza. Ay. El compadre que habían dejado de lavar los pies como tres semanas para una chicha bien brava para la fiesta. La hicieron nomás la hicieron. Eso. Eso. Ey. Y yo también me dejé la de la sila para... Ay, ay, Dios mío. Con la chichiza, pues. Vamos a tomar, pues. Bien. Bien. Con el rechonto, un bacastre. Todo eso. Ay. Caigamos aquí y cómeme juntos. Ay, Dios mío. Ay, todo eso. Ay, no. Eh, eh, eh. A tomar carai el láchetto de la cabeza. Ay, ya carai el láchهم. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay. Yerá. Ay. Que tiernas queosaurus. Ay. Qué tiernas que ¡Gracias! 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 Con deseo de saber si el futuro era mejor con deseo de saber si el futuro era mejor yo me llamo es Tomasa y la suerte que yo doy yo me llamo es Tomasa y la suerte que yo doy la bruja más renombrada que tiene en todo el Choco la bruja más renombrada que tiene en todo el Choco que la bruja del PUN es la bruja del PUN que vuelve para la puta que vuelve para la puta que le suene la cabeza que le suene la cabeza por delante, por delante por delante, por delante y si se muere la muerte 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 Miren ha llegado el diablo, miren ha llegado el diablo, que le duele el corazón. Digan que se vaya el diablo, que se vaya el diablo. Ay, hey, se vaya el diablo, ay, hay el diablo, batte que batte la hechicería, ay, venezia de la obra. Miren ha llegado el diablo, que le duele el diablo es la muerte. Y venga llegó la muerte, para acabar con la gente Y si se muere la muerte, si se muere la muerte Ya le hemos contato a gente Y si se muere la muerte, si se muere la muerte Ya le hemos contato a gente Bate que bate la chicería, que se cura la mujer Bate que bate la chicería, que se cura la mujer Bate que bate la chicería, que se cura la mujer Bate que bate la chicería, que se cura la mujer Entre la muerte y el diablo, entre la muerte y el diablo Van a acabar con la gente, van a acabar con la gente Entre la muerte y el diablo, entre la muerte y el diablo Van a acabar con la gente, van a acabar con la gente Y si se muere la muerte, y si se muere la muerte, echaremos votos al caer, echaremos votos al caer. Y si se muere la muerte, y si se muere la muerte, echaremos votos al caer, echaremos votos al caer. Digan que se vaya el diablo, digan que se vaya el diablo, que deje deje de la muerte, que deje de la muerte. Digan que se vaya el diablo, digan que se vaya el diablo, que deje deje de la muerte. Que él va a venir, que yo lo tengo aquí, que yo lo pongo para allá y que con ninguna se le va a parar. Que yo lo tengo aquí, que yo lo pongo allá y que con ninguna se le va a parar. Así es que lo tengo bien. Rosa Verano. Uy, ay Dios mío. ¿Te he pillado? Ay, ay Dios mío. Ay, ay Dios mío. ¿Me tenés un paro, me tenés un paro, un paro? Ay Dios mío, como dice Carolina, ay Dios mío. Ahora sí me levanto dos veces y te asoto tres. Ocio que te voy a despellejar. Eso que te voy a dejar es barata. Ay Dios mío, no. No, no, no. No, 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 no. Todruja. Fuerte aplauso para Masai. Un orgullo del folclor colombiano que podemos traer hoy en el marco del Festival de las Artes Ricardo Nieto de Palmira. ¡Aplauso fuerte!